Hola, mi nombre es Salvador Manzo Chávez y estamos aquí en Portland celebrando el Día de los Muertos con toda esta gente. Un saludo para toda la raza por allá en Michoacán, a mis familiares, a todos mis hermanas, mis hermanos. Espero que se les esté pasando bien, celebrando, así como nosotros aquí en Portland, Oregon. Gracias.